Voy a rezar a un padre nuestro. Vale, tío. Perfecto. Toda ayuda nos vendrá bien. ¿Visteis el peinado de Vettel, que ahora está con el peinado de Femenías? Espectacular. Vamos, eh. ¿Empezamos? Pita. Pita. Pita ahí. Let's go. Pi. Hala, con Dios. Empieza el partido, Nenos. Vamos a ver qué sucede en este partido. Importante empezar bien. Importante empezar concentrados. Metidos en el partido. Con calma. Que no os pase el otro día de Tenerife. ¿La veis? Con calma. Muy buena. Vea. Dale, Borja. Dale, Borja. No, sí. Puede ser. ¡Cómo! Puede ser. ¡Ay! Y le dio con el tacón. Vaya puta. Está loco este tío. Está loco este pavo. A ver, oh. Ojito. O sea, el centro de Borja es espectacular. ¡No es fuera de juego! ¡No es fuera de juego! ¡Vaya golazo, chaval! ¡Mira qué gol con el tacón! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Quítalo! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, carajo! ¡Qué buena, chaval! ¡Qué buena, chaval! ¿Le ha pegado al balón? Como si importase una mierda. Como si importase una mierda, literalmente, que esté solo contra el portero. Ha hecho... Ha sido impresionante. O sea, ha sido impresionante. Ha sido impresionante. Es que, literalmente, ha hecho... Ha hecho... ¡Moder! ¡Date tranquilo así! Paseando, estás tranquilín. ¡Ah! ¡Ah, que viene! Así. ¡No, nada! ¡Oh! ¡Vaya golazo, chaval! ¡Vaya locura de gol! ¡Mira qué golazo! ¡Ja, ja, ja, ja! El gol más dejado de la historia. Es rollo... Bah, me sobra calidad. Ni la miro. Ni la miro, chaval. ¡Qué asistencia de Borja! ¡Y qué golazo de bastón! ¡Qué asistencia de Borja! ¡Qué viene y empieza el partido! ¡Y qué golazo de bastón! ¡Qué maravilla! Claro, normal. Tira superioridad. Porque, además, siempre defiendes una de dos con defensa de cuatro. O te la juegas y subes central y lateral. De tal forma que puedes hacer un 2-1. Por ejemplo... ¡Oh! ¡Hagul en la puta! ¡Oh! ¡Ah, joder! ¡Ah! ¡Mierda, tío! ¡Hago en mi vida! No es un buen gol de la morebeta, ¿eh? ¡Pero joder, tío! ¡Ah! ¡Joder, tío! Otra vez Guruceta, ¿eh? El puto Guruceta tan racha... No, lo siguiente, chaval. ¡Joder! ¡Joder, tío! Minuto 8, gol de la morebeta. ¡Ay! ¡Ojo de estas cosas, eh! Sí, sí, no. El Guruceta tan racha y cuando un delantero tan racha... Es mucho talento el que tiene el delantero que hay, ¿sabes? Es que mete cualquier cosa. Y esto... Lo que decía, 2-1, tal, no sé cuánto. El centro... ¡Ah! ¿Quién le ha ganado la espalda a Carlos Isaac? ¿Puede ser? No sé quién le ha ganado la espalda. No sé. Pero bueno, no sé. ¡Ay, joder, tío! ¡Qué pena! ¡Joder! Y... Sí. Ahí está. Final de la primera parte. Hostia, que es esperación de primera parte en general, eh. Pero cero a descanso. Fue la verdad, Valladolid, ¿vale? Uno con nosotros a descanso. Que... ¡Joder! Vale, que... Modo y que me parió. Vale, que me parió. Olvimos un poco y ahora comentamos cosas, ¿vale? Sí, un partido en el que todo ha sucedido en los primeros 10 minutos, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que a los... ¡Ah! Un poquito largo, pero bien. ¡Oh, qué buena! ¡No! ¡El caño! ¡No hagas eso, Borja! Tío, no te flipes tampoco. ¡Ay, qué pena! Buena. Bueno, buena, espérate. Bien, vale. Iba muy, muy solo, eh. Iba muy solo, pero... ¡Ay, qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Qué pena la ocasión de bastón, tío! Por ahora Pombo no ha aportado nada. ¿Qué es eso? No estamos jugando a nada. El cambio de Pombo no ha aportado tampoco. Hablando de cambio de ritmo, allá va Viti como una excepción. Ahí va Viti, bien Viti. ¡No, Pombi! No tires, hombre. Sí, por eso lo tires. Por eso lo tires. Bien, pero mal. Bien, pero mal. Bien, pero mal. Minuto 70. Madre de Dios, chaval. Estaba solo, eh. Estaba solo, chaval. Estaba solo. Eso es. Eso es. López Garay. Adelante. Venga. Correcto, muchas sorpresas. Pues otro partido, tío, que la Moribieta empata contra los de arriba. O sea, me flipa... Hostia, esto no era lo que tenía que quitar. Me flipa la capacidad de la Moribieta de sacar puntos contra los de arriba. Sinceramente. Vamos, Don y yo lo comentamos. Que olía a... A empate desde kilómetros. A Moribieta empata...